Creando el titán Teveman definitivo Vamos a terminarlo Primero agarramos color negro Y pintamos de un golpe mortal al consuel titán Luego seguimos con sus patas aplicando 4 bajas rápidas Quedó el loquiño Pintamos los marcos de la pantalla con 3 golpes sutiles Bueno, 3 tiros Sacamos sus 6 cuchillas de la espalda ¡Loco! ¿Qué es él? ¿Lo rompiste? No, tranquilo, es para pintarlo mucho mejor Le damos su detalle inmorado y listo Ahora vamos con el arma más devastadora Su núcleo pectoral como su pro Y dame 2.5 porque pintamos su manita No, me falta un mini TV en su cinturón Parámonos, estuviste hinchando las pelotas todo el video Dios, estoy muy fuerte, lo tenemos ¡Cachín! Pintamos su jetpack y el arma más acción gruesa Y mi favorita, su espada de brazo Dios, este es el titán más espectacular que hemos creado ¡Sí! ¡Completamos la colección! Sí, sí, oh sí